Música Niña tan bonita, llorando está Un hombre apagado mal, que triste mirar Llora sin consuelo, su infidelidad Pobre muchachita, ¿por quién llorarás? No llores más negra, si sabes que puedes contar conmigo, cuando vos quieras Música Sola, solita se quedó, sola, solita sin su amor Sola, solita se quedó, sola, solita sin su amor Para la gente linda, de sauce viejo, galvis y corón Y esto es, para que lo muevas negra Y si no, ¿para qué lo trajiste? Total, ¿qué sabe la pilada? Música Niña tan bonita, llorando está Un hombre apagado mal, que triste mirar Llora sin consuelo, su infidelidad Música Pobre muchachita, ¿por quién llorarás? Música Sola, solita se quedó, sola, solita sin su amor Sola, solita se quedó, sola, solita sin su amor Música Sola, solita sin su amor Música Música Música